El ex vicepresidente Jorge Glass y dos personas más serán procesadas por el presunto delito de peculado en una investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por la reconstrucción de Manaví. Recordemos que el 16 de abril de 2016, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter afectó la costa ecuatoriana, en especial Esmeraldas y Manaví. Por esta razón, el 20 de mayo de 2016, el gobierno de Rafael Correa expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto. Estatuto que contemplaba la recaudación sobre la remuneración de los trabajadores ecuatorianos y el incremento del IVA del 12 al 14% durante un año. Dinero que sería destinado a la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras del país. Tras las investigaciones, la Fiscalía señala que se recaudaron más de 1.614 millones de dólares, dinero que se habría destinado a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto. No eran emergentes ni estaban dirigidos a los damnificados. Por lo tanto, para la Fiscalía existen los elementos de convicción suficientes para fundamentar la formulación de cargos contra Jorge Glass, quien presidía el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, Carlos Bernal, quien en ese momento era el secretario técnico del comité, y Pablo Ortiz, quien fue gerente general de la empresa pública Ecuador Estratégico. En el año 2019, la Contraloría emitió las primeras alertas sobre las presuntas irregularidades en el manejo del proyecto encargado de la construcción de la vía Manta Colisa. Y en mayo de 2022 confirmó glosas por 37.8 millones de dólares para la contratista con Cermín, que estuvo a cargo de la obra. La Fiscalía informó que la audiencia de formulación de cargos se estableció para el próximo miércoles 6 de septiembre a las 8 horas 30 minutos en la Corte Nacional de Justicia, la misma que fue convocada por el juez Luis Rivera. Esta será la cuarta formulación de cargos para Jorge Glass sobre quien ya pesan dos sentencias ejecutoriadas por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos, y la anulación de la condena por posible peculado en el caso Zingue, que volvió a investigación previa. Informó Sara Naranjo.